Entre dos internos, uno hirió otro, el herido responde al nombre de Rey Félix Reynoso Ramos y Gerson López Peña, que es el agresor, y se le va a conocer medida de coerción por excepción. ¿No debería ser reforzada un poco la seguridad en la casa del paciente? No, porque el paciente fue en una celda, fue en una celda, o sea, ahí no hay forma, tú no puedes tener un agente de seguridad dentro de una celda. ¿El control de seguridad de las repisas de armas y eso? Hay que hay diferentes instrumentos que pueden ser usados por una persona, pero te reitero, lo más importante se lo va a conocer medida de coerción por excepción el día de hoy. Lo que pasó fue que en el Palacio de Justicia estábamos en una celda ahí y una persona estaba armada allá y por la espalda me atacó y me apoyó aquí, me apoyó aquí. ¿Eso cuándo ocurrió? Ayer. ¿En el Palacio de Justicia? Abajo, en una celda. ¿En la carcelita? Ajá. ¿Te diste cuenta más o menos quién fue? ¿Había discutido con alguien? Hubo una discusión y ahí salió de repente y me...